Y hoy soy el guardián de su sueño Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella en un sopro la vuelve a criar Como si nada, como si nada, la quiero a morir Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz apoderada de mí La quiero a morir Y me atrapa en un rato que no aprieta jamás Como un niño de ceja que no quiero soltar No quiero soltar, no quiero soltar La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada acero Conoce bien cada guerra Del avión y del amor El amor también Y yo que hasta ayer solo fui con tu pasión Y hoy soy el guardián de tu sueño Le quiero a morir Le quiero a morir Y hoy soy el guardián de tu sueño Y hoy soy el guardián de tu sueño Y hoy soy el guardián de tu sueño